Y hablándoles de las categorías inferiores del equipo de Shell, hablemos de la juvenil A y B. Ya retomaron la actividad esta semana, don Alfredo. Y lo más importante es que hay nuevos jugadores que están integrando cada una de las categorías. Se tiene un escauteo también a los jóvenes que quieran participar. Ahí se tiene la posibilidad para poder estar con las categorías juvenil A y B de Shell Aju. Y el nuevo preparador físico de las categorías inferiores es David Canal, de descendencia mexicana. Y bueno, viene ahí a tomar lo que es la actividad directamente, no solo con estas dos categorías, sino también con la categoría especial que arranca este día sábado su participación. Qué bien, porque eso es ponerle atención a las categorías menores del equipo de Shell Aju. Un trabajo en lo físico es muy beneficioso definitivamente. Y lo que se ha venido haciendo cuando estaba Ramón Hernández, que ahora está con el equipo mayor, pues es muy importante. Y viene otro mexicano para seguir con ese trabajo. Y acá se lo presentamos, tuvimos una charla con él a través del Ente Deportivo. Hola, mucho gusto, gracias. Sí, la verdad que el profe Ramón, he trabajado, bueno, he platicado con él sobre qué trabajo ha venido haciendo. Y ya tuve la fortuna de coincidir y de platicar cuál es la línea de trabajo acá. Y entonces, pues, bien, contento. ¿Qué tal con el clima, profe? Algunos días, apenas que cuatro o cinco días de estar acá en Quetzaltenango? El clima, bueno, es parecido al de la ciudad. Por las mañanas es un poco de frío. Por las tardes, este, se empieza a salir el sol, calentar un poquito y en las noches, frío. Un poco igual a donde yo vivía. ¿Qué tal? ¿Cómo se da la llegada a Quetzaltenango y al equipo de Shell Ajuicicamente? No sé si recordará usted en el 2012 cuando el equipo de Shell A eliminó a las chivas. Sí, con chivas. Sí, sí lo vi en el video en el OVNI Live y eliminaron a las chivas para la CONGA Champions. Y, bueno, pues recibo la invitación del profesor Castillo, el director deportivo. Y lo estuve pensando y, pues, me atreví a venir y acá estoy. O sea, que Shell Aju para usted no es nuevo. Usted ya lo conoce desde esa época o un poquito antes, no sé. Bueno, el equipo como tal, sí, por lo que hice que fue a jugar a chivas. Pero la ciudad, pues, no tenía la oportunidad de conocerlo. Pero, pues, estoy cómodo, estoy bien, estoy feliz. Antes de venir acá, hablé con muchos amigos de donde yo vengo, de la INED, y son preparados físicos. Y, pues, me dijeron que me viniera y, pues, entre que me dijeron que era una buena oportunidad y, pues, ya, me atreví a venir. ¿Cuál ha sido su experiencia que ha tenido usted dentro de lo que es la preparación física? Sabemos de que es otra realidad en México, pero, ¿qué nos puede platicar acerca de su participación? Estuve siempre en... es la primera vez que voy a estar en un equipo profesional. Siempre estuve en deporte amateur. Y, pues, los equipos que estuve siempre fueron competitivos. Entonces, pues, contento y de esta oportunidad ya estar en un equipo profesional de primera división de Guatemala. Entonces, pues, por algo se empieza y creo que voy bien. Y acá le cuento en Quetzaltenango, pues, la gente, pues, es bastante apoyadora con el equipo. También es exigente, le digo, pero, pero sí hay una... hay un buen carisma. Siempre y cuando, pues, se haga bien el trabajo y la gente, pues, recepciona muy bien de eso. Así que, tenga la confianza y la satisfacción también de que va a... En ese sentido, pues, usted va a tener ese respaldo también por parte del grupo de jugadores, padres de familia, porque acá también juega mucho el papel de los padres de familia para los integrantes de tanto de la categoría juvenil A y B. Pues, es importante que los papás estén metidos con sus hijos, con sus niños. Son parte fundamental. Creo que ellos también colaboran un poco fuera de cancha. Nosotros, de la cancha para adentro, pues, tratamos de colaborar con ellos. Trabajamos con buenos seres humanos. Y entonces, pues, te digo, vamos a hacer un buen trabajo. Yo ya he visto cómo es acá la gente con su club respecto a la afición. Y, pues, no tengo problema, no tengo problema. Este, como otra vez también me entrevistaron y les decía que, pues, yo quiero trascender en este equipo, hacer cosas importantes y, pues, qué mejor que empezar acá. Y, bueno, al final coinciden con el Toro Ramón Hernández, que ahora está con la categoría Liga Mayor, con lo que es este tipo de trabajo. Pero no así con el equipo que, pues, él se apasiona en México, que es el América. Ustedes me parece que no. No, no, sí, no le voy a la América, pero es un equipo importante de México. Eso no queda, cada vez es uno de los grandes. Y, este, y con Ramón, les digo, yo no lo conocía, no tenía el gusto de conocer al profe. Te digo que unos días atrás nos juntamos, platicamos, charlamos de cómo es la dinámica acá, el trabajo. Y, pues, bien, bien contento. La verdad, él me ayudó mucho. Estoy muy agradecido con él desde que me invitaron acá. Él me habló, me apoyó, me dijo cómo estaban las cosas. Y, pues, también él fue una gran parte importante para que yo me viniera para acá. ¿Y cuál es su equipo en México, profe? Pues, es que, pues, realmente un equipo aficionado no soy. O sea, sí que compro una playera o algo, ¿no? Pero, pues, tengo como que mis tiempos, ¿no? A veces juega bien el Pachuca, los Pumas, el Atlas, este, como les decía. A veces hasta el América juega bien, ¿no? Digo, pues, por eso ha llegado varias veces. Entonces, pero, sí, pues, sí vi la entrevista y dije, ah, pero no, sí, son grandes, son grandes equipos. Entonces, pues, me gusta el fútbol, yo me dedico a esto. Entonces, no tengo como ser apasionado, más bien soy muy objetivo. Entonces, ese es el tema. Ok, bienvenido, profe, y cuéntanos de su trabajo. Porque ya el torneo, bueno, de la categoría especial, que también está a su cargo, pues, ya arranca este próximo fin de semana. Y luego las categorías juveniles A y B, me parece que en un mes. Sí, sobre la Sub-21, pues, ya luego me incorporé con ellos, el profesor Raffo muy bien, la verdad, otro tipo que también me ha apoyado bastante, hemos hecho muy clic en el trabajo. Y, pues, sí, el sábado empezamos con comunicaciones, es un partido importante, por lo que me dicen. Y, pues, ya he estado metidísimo en el trabajo, con los juveniles igual, los voy poco a poco conociendo. Y, pues, yo como les decía, el trabajo que está, está muy bien, hay cosas por mejorar, pero, pues, noto el equipo bien.